Vea el bosque infecto. Pues para no querer dejarnos pasar, nos está ayudando bastante el fantasma este. Si. Hay que recuperar cosas. Separemos. Si. Aunque creo que damos la vuelta al mismo sitio, pero... Al fin y al cabo, matar enemigos, tampoco va a ser... tampoco nos vamos a perder nada por no ver los dos puntos, por no vernos a los dos a la vez. Si. Bueno, porque esto no estoy grabando porque tengo ya mi historia por ahí, si subo repetidamente pues yo no sé, tampoco es cuestión. Son durillos los fantasmas estos. Bueno, claro, para mí no. O sea, jodido. Pero tienes un montón más de nivel y habilidades chetas. Por eso. Aquí había un evento, si no recuerdo mal. Si. La lápida. Un evento. Aquí hay un... Ah, bueno. Enemigos. Tengo que defenderme de esto, básicamente. Tengo que defenderme de esto, básicamente. Hemos acabado con ello. Oh, dios. Eso sí que es una habilidad de verdad. Eh, te veo... Estabas por aquí cerca. Bueno, yo seguiré dando vueltas en círculo sin saber a dónde voy. Ah, mira. Por aquí hay algo. Ah, el freaky es aquí. ¿Me ves en el mapa? Me está haciendo el evento. ¿Hay un evento? Claro. Si vienes por aquí y matamos a este... Voy. Ah, por aquí. Hemos en el evento de experiencia y esas cosas. Son buenas. Jabalina de Los Ángeles, chaval. Habrá soltado algo bueno de objetos, porque los eventos... ...sultan algo de... ...1200 de experiencia. Me han dado un logro, creo. Y el libro. ¿Muñeca guanga embrujada? ¿Qué mierda es eso? Eso parece algo como Patini, ¿no? Sí, pero vamos. Yo necesito cambiar una cosa. Dios. Estoy leyendo el libro y lo está leyendo el fantasma. La maldita Nerea. Otra habilidad pasiva. Bueno, aunque sí. Vente ahora para acá, anda, freaky. Espera un momento, que estoy viendo maestros de armas. Más poder... Pues vale. Más críticos. Bueno. Eh, están hablando. Mira qué arma tengo. ¡Hola! No importa que salgas corriendo, porque... Ahora yo también puedo correr. Ya, vienes, puto freaky. Sí, ahora tengo velocidad máxima. Ni idea. Pero dura poco, pero bueno. Para ti ni ya no me dejará atrás. Joder. Otro libro. No puede sobrevivir a la batalla que se avecina. Pero en su mirada veo la verdad. ¿Por qué me ordena vigilar el paro de honor? Esas aberraciones más... ¡Expulsadlos, hermanos! Coños, me ha cortado la lectura. El... El fantasma ese. Ah, mira. Nos ha echado otra vez la pared esa. Ah, suena a amarillo, vamos. No tengo suficiente espíritu. Esto es lo que tenemos que coger. Eh, nudilleras aventureras de la sanguijuela. Suena bien. Bueno, qué coño, suena fatal, pero... ¿Sabes lo que suena bien? Esto. Hasta luego. Que te lo has creído. No. No me golpeo tanto. No te dirás que es una maravilla. Pero algo de velocidad mola para escapar. ¿A cuándo voy a querer escapar? Voy a equiparme. A ver, que me han dado cosicas. Bueno, la jabalina esta de Los Ángeles que tan buena parecía es una mierda. 9,6. Y el puño 7. O sea, vaya mierda. Pues no era la gran cosa nada de lo que me han dado. Muñeca, wanga embrujada. Y ponéis mojo mágico. Yo que coño. Vaya, que hay fantasmicos. Estoy usando miedo. Todos azules. Y que sean azules, ¿qué pasa? Serán un poco más peros. No como si fuesen amarillas, pero... Guau, lo he mandado. Ya cuantos pasos, tías. Vale. Dios. Anillo explorador y civil vampirico de serpiente. Todo cosas con nombres muy bonitos que luego serán una mierda. Sí, los nombres son demasiado bonitos para luego ser... Logro saqueador. Saqueador. A ver, veamos. Guau. La espada esta es buena. Y es de una mano, así que me tendré que poner algo para la otra. ¿Una lanza de esas? Me han dado un anillo que me da 6% de hallazgo mágico, que no sé lo que es. Pues me voy a poner la lanza. Bueno. ¿Quieres ponértelo inmediatamente? El anillo es importante. Hay hallazgo mágicos más objetos azules y esas cosas. Pues sale. Ya estoy equipado. Joder, algunos de estos esqueletos se ponen... Oh dios, me estoy lagueando. Ahora ya no. De repente han explotado todos y me he transportado, pero bueno. Qué mola tener las armas de adorno, macho, porque no las uso. Aquí están, pero las habilidades no las usa. No. Es cual tini que no usa las armas. Para nada. Pensaba que por no ser cambiaría un poco la animación, pero no. El de 5% de la experiencia de encontrar enemigos como estos. Cuida que hay muchos, vamos. Me he equivocado de habilidad. Vale, yo no veo por aquí nada más. Por aquí abajo tiene que... Bueno, espérate. Me gusta el ataque de transportarme hacia donde están ellos, macho. Si te digo la verdad. Sí, no está mal. Me meto en todo el medio. Luego me falta un ataque que haga así como una especie de explosión y ya lo hemos liado. Es yo o especie de explosiones. Aunque ahora que lo pienso... ¡Hala! Yo también puedo acercarlos a mí. Yo puedo tirarlos con el botón derecho, sí. No tengo habilidad. Me falta espíritu. Mira, me han ralentizado, o sea, cabrón. Mando de aventurero de la sanguijuela. Ahora están colgados hasta la sanguijuela. Sanguijuela... A mí me suena a chupar vida, no sé. Sí. Vamos a este. Este es el que hemos estado, ¿no? No. Claro que lo estoy pensando. La habilidad esta de atacar desde más lejos y la de acercarme a ellos pegando en este son bastante contraproducentes. Acá hay gente amarilla y todo. Voy, 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 voy. ¿Dónde? Trabajo de campo, logro, porque sí. Es increíble. Dios, no, no quiero mirar el logo, gracias. No, no quiero mirar mucho campo. Wow. Vaya, el amarillo no me ha saltado a nada siquiera. Ni siquiera algo azul. Es que no veo con toda... Coño, hay que ir a la matanza. Mucho dinero. Aquí. A casi no hay gente aquí, ¿sabes? Menos mal que ahora tengo lo de atacar en área. Y que puedo ir con el 2 cuando me apetezca, macho. Cuando esto acabe, podría abrir una posada en algún sitio. Si sobrevivo. Uh, me pido, esto brilla para mí. ¿Qué es lo que hay que conseguir? Da igual, ahora es mío. Hay que colocar los de los pedestales. No lo olvidaré. Ah, vale. Los pedestales eran allí. Por aquí abajo hay fiesta, así que... Yo estoy cogiendo el oro. Oh. Oh. Olpe brutal, nueve muertos de una. Yo ahora voy, es que he estado cogiendo el oro. A ver si puedo. Lejos a los dures, tres anillos. Pues vamos a ver, porque anillos tampoco se van vallando muchos, entonces a lo mejor... Aún me valen. Ah, que tienen los anillos, más dos puntos de vida cada muerte. Hostia, eso no está mal. Yo voy saliendo para afuera. Si. Por aquí ya no hay más que rascar. No, los anillos son mejores los que tengo, pero bueno. Eh, más pociones de salud que las... Eh, eh. Estoy presionando. Estoy viendo una cosa que tenía que haber hecho antes. Ups. Eh, ahora nos manda para abajo. Si, a otra vez donde hemos encontrado al tío. Ah, si es verdad. Vale, perdona. Hay que colocarle ahí los pedestales. Las bolas. He recobrado mi fuerza. Parece que no, pero quitan, macho. No me gusta ningún enemigo. Necesito espíritu. No. No. A ver también las iluminadoras del invierno. No tiene experiencia. Eh. No tiene experiencia. Que veo Bottler o Polly. Nudilleras del invierno. 9,8. Bueno, mejor que esta es. Mejor que la lanza, así voy a puños. Pues este ha transportado a mí. Pero ¿por qué me voy a transportar a ti? ¿Tú dónde estás? Yo estoy en el... Vamos, ya han puesto los restos. Yo estoy dentro del templo. Joder, friki, pues espérate, ¿no? Yo sé que tengo enemigos. Pues me esperan aquí dando vueltas. Vale, no, ya estoy llegando de todas formas. ¿Cómo voy de espacio de inventario? Ah, bueno, de sobra. Sí, a mí también me basta. ¿Qué hago aquí? ¿Esto es de monje? No, es de mago. ¡Mago, mago, mago! Bueno, ¿con esto ya has hablado? Pues vamos. Sí. No, con ese no se habla. Simplemente te abre esto. Mira esta arquitectura. Es anterior a la guerra del pecado. No. No, es tal vez. ¿Qué está haciendo? Sale loco cuando está a punto de morir Pero justo acaban de salir tres dorados Sí, sacan a la gente Por lo que ha dicho Sí Ahora ha subido a nivel 10 Casi de habilidad pasiva ¿Pasiva? Sí, póntela y te digo donde es Es abajo del todo Vamos a mí Espérate Ah, las habilidades pasivas Son esto de abajo, entiendo Determinación o presteza Velocidad de movimiento en 10% O cuando infliges daño, roces el daño que inflinge el enemigo O sea, hacer que me quiten menos o correr más Pero Si elijo una La otra también la puedo elegir después, ¿no? Pero claro, necesitaré puntos de algún tipo, ¿no? Sí A la paz cambia en cualquier momento Ah, no, no, no Solo puedes tener tres habilidades pasivas a la vez, de hecho, ¿no? Y se desbloquean por nivel Sí, aquí tengo tres huecos Pues creo que voy a ponerme determinación En realidad, correr más rápido no me va a hacer ningún favor No, pero en cualquier momento te la puedes cambiar, así que Ya, ya, ya Voy a hacer que me quiten menos vida Que así me meto más en los bollos Si es eso posible No tengo puesto maestro de dar más Más críticos A ver, que se está bebiendo agua Eh, es por aquí Me acaba de abrir una puerta Que se acaba de inventar Otra vez tú ¿Por qué hablas tú? ¿La hija de Atria? A ti juega con nosotros Más experiencia Hazte con el fragmento que resplandece Ah, que es que No, que hay que coger aquí algo Es ese de ahí Para mí Sí, ahora Eso ya te va a utilizar O sea, haz una de Nereza prometió devolverle su poder Pero no nos transforma Que me estoy dando cuenta Que está un pelín alto Demás el juego No de mucho Pero un pelín Bueno, yo creo que así ¿Dónde te has metido, Nene? Me he ido con esta de transporte Ah, vale Tiene que volver aquí Hacerla reciclada Vale, ah, mira Ahora está aquí templario y canalla Sí, ya los tienes A los dos de estos Mis dos queridos compañeros A ver Artesano Bueno, forjame cosas Es más, ¿cuánto? Yo no tengo 7000 Por fin le puedo instruir Instruye Ya ha subido a nivel 2 Y ha DJ evolucionado El campamento este Pero no Parece que cambia nada Al 3 sí que cambia más O no, que me haya dado cuenta Vamos El tercer te vas a dar cuenta Vale Vale, ya he Reparto A ver si puedo Ahora tiene nuevas cosas Wow 16, 21 A ver Necesita mucho nivel Flambergue Hacha pesada Hacha pesada no Me pone un candado ¿Qué quiere decir el candado? Nivel necesario 15 Vale, eso quiere decir 17, 15 ¿Es de una mano o es de dos manos? Es de una mano 17, 5 No está mal Ojalá me vendiera Otras cosas que se pudiera usar Y como es que la vara No la puedo usar Que es para magos Sí, son para magos Pensaba que era un palo De estos de batalla Pero no Es una puta vara de mago Y a ver Y algo De armadura Petos ¿Qué hago? ¿Me puedo poner? No, pero me puedo poner En la cabeza Una coronita ¿Cuánto cuesta? 5 de 34 Puedo permitírmelo Y 300 de pasta Me lo pido El nivel necesario 22 Como que no Mira, es un germo bueno Pero el nivel 17 Vale, a ver Ahora No, no he puesto Y lo necesito a 4.000 otra vez A ver si puedo crear algo Aunque no lo puedo usar todavía Es que el hacha esta De nivel 15 Bueno, me esperaría A meter el nivel 15 Para comprarlo Es tontería que me alove Sí Yo tengo ahí un casco Pero vamos Para cuando aquí Llega a nivel 17 A lo mejor Tengo algo mejor Puerto anillos Me venderá Y hombreras No tengo Hombreras No vendrían mal Que si está Nivel 11 Llega al nivel 10 ¿No? Sí que merece la pena Que lo compre Claro, te saben Por ahí en el suelo Ya, pero no me ha salido todavía Ninguno Y es raro Si, me voy a hacer Te daba alguna Madre tío La tengo todavía Sin azul siquiera Es la mía Así que no creo Que me haya traído muchas Es que para el dinero Que me cuesta Tampoco pasa nada Si me creo las cosas Voy a ver si la tiene Hombre, era alguna decente Hostia, me la voy a crear Vale Tengo que mover al baúl A por las cosas Yo en el baúl Yo en el baúl No he dejado nada todavía Yo la pierna Que hace falta Para ir al mapa Y ya sé cuál es No sé El mapa de las vacas ¿Qué pierna? ¿De qué hablas? Es una cosa que necesitas Para hacer el conjuro De entrar a otro portal Bueno A cosa turbia Yo todavía no he guardado nada No me ha hecho falta Creo que tengo Bien de cosas Escudo, cinturón, brazales ¿De dónde? Era la Hombrera Esta es la que quiero forjar Que no tengo ni siquiera azul Vamos a hacer muy azul Espérate Porque están Están discutiendo El canalla Y el Sí Y el Y el Hato secundario Bob, macho Hato secundario Bob No está mal ¿Quieres una? A ver si te la puedes poner Una Quiero que esta te la puedes poner ¿Una qué? ¿Perdona? Nivel necesario Disjusto Mira, pues hala Coge eso Es un poco chusta Pero Manto de cuero De mala calidad Me lo ponen En gris ¿Qué segundilla? Poder puedo Y parece que tiene El mismo diseño Que el que me pondré Yo luego Bueno, pues son Unas sombreras Sí ¿Y esto de aquí Que es cuello? No sabía que podía llevar Cosas en el cuello Pues nada ¿Freaky estás ¿O no estás? Voy a mirar ¿Dónde puedo mirar La misiones? Habla con el barquero Supongo que será en la ciudad Es arriba Arriba de todo Ahí está la ciudad nueva Pero es por aquí Por esta misma ciudad ¿No? Sí, hasta arriba Ahí han llamado de Ono Para decir Oh, quiere ser usted No sé qué Y anda Sí, estamos contentos Con Ono Que hoy casi No hacemos el live stream Porque no Internet iba como el culo Barquero Ey, ¿por qué llevas tú a la tía? Eh, buena pregunta Alá, de repente estamos en hue... Eh, esto está un poco quemado Ey, ¿qué haces? ¿Por qué me atacan si yo no les hice nada? No tuve oportunidad No tuve oportunidad de matarles todavía Aquí ya empiezan a salir cosas que molan Vamos a ver Mi familia se oculta en la capilla con los demás Debemos llegar hasta ellos Pues vale Le van a matar La puta es que tienen oro Porque si no, no vamos a por ellos No, protege al tío Ah, ha huido ¿Otra vez esta tía? Sí Macho, ¿en serio? Si no, mis siervos Estos siervos no hacen nada nunca Son unos pringaos Bueno, este tiene nombre en el lira Este parece algo más Ah, es que es el tocho Te ayudo en cuanto me quite a los inútiles Ya Oigo que algo se acerca Coño, bichos Machos Machos Son más falsos Un solo de transportarme detrás suyo Cuando van a hacer el ataque Y se dan media vuelta Tásito falso así, ¿eh? Plonk Y pegan el ataque justo detrás Y yo, venga O dos, cuatro mil O no Nudilleras iluminadoras Pero en lugar del invierno Son de las llamas Deja con este Hostia, espérate Este arma mola un huevo Aunque sea blanca Trece con ocho nada más Pero es que la lanza está mola un puñado Mira la forma Freaky Espera, es de una mano Entonces me la puedo poner Trece con algo Y quince De hecho no Va a tener que ser esto Y esto Que son más mejores Pues nada ¿No había que entrar a la iglesia? ¿No? Hay que hablar con el sacerdote Hay que hablar con el sacerdote Mágica No sé También es otra voz Que me suena Se tiene que bajar abajo Pues no me parece muy seguro Estando esto Prendió fuego Y tal No, la verdad es que Yo también pensé lo mismo Y dije Si no puede ser una buena idea Pero vale Mientras te afías el héroe He capturado los tres fragmentos De la espada Y a tus amigos Vamos a capturar a la gente Cargate los muebles Ya está Nos dicen que no se transporta Según si ya está Pues vaya Guau Hay muchos sitios para ir Por ejemplo El nuevo o la triste Ya, ya Pero no me da cuenta Que hemos desbloqueado Tantos sitios ya para ir Si no hemos hecho nada Pero bueno Lo poco que hemos hecho Puedo forjar Puedo forjar más con canalla Puedo forjar más gilipolleces La lanza esta de catorce Ya no es tan buena Ahora puedo Yo solo tengo una cosa que reciclar Y solo tengo dos mil y pico No puedo hacer una mierda No puedo enseñarle nada Vamos a donde hay que ir Aquí Aquí Sí Esto es interesante Evento Evento Sí, es un evento interesante Freaky, dale a aceptar al evento Eh, joder Le doy Me ocurriría No, a mí no me aparece Ahora Ya, ya, ya ¿Qué coño hacen? Están todos locos ¿Artes horádricas? Hostia, la espada esa te la puedes quedar tú Ya te gustaría Mierda Es que mola No tienes por qué gritar Bueno, esa es la tía esta, ¿no? Y mira por qué esta cheta Atacro Esto le puede hacer explosiones Ale Lo hemos visto todo Pero no hemos hecho nada Para evitarlo ¿Tú has visto que había una pata de una silla Dando vueltas? No sé qué ha pasado Ahora lo veo A ver si sale Así no Me estoy muriendo Así Lo haré Aunque es el último que haga Forjar la espada Así plonk Plonk Se levanta y se pone así Ah, venga, ¿no? Con 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 magia, claro Me la quedo Me la pido ¿El forajido es un ángel? Él la tira a él Un ángel Estudia el diario En él Si pudiera controlar este poder Podría haberlo salvado Mira, tío, no te culpes Así podrías culparnos a nosotros Que estábamos mirando desde la puerta Sin hacer nada Sí Sí, es cierto Siempre es bueno Así es Así no te culpes La culparte no te llevará a nada Así Sería un error sentirse culpable Así Vale, que fui yo quien provocó Vale, que fui yo quien provocó La lluvia de camisetas Vale, que fui yo El que aparcó En reservado En reservado para ambulancia Evitando cualquier posibilidad De reanimación Así Pero sería un error sentirse culpable Oye, ¿dónde te has ido? ¿A dónde hay que ir? Pues haces mal Wordtemp No te ha dado la capilla de Wordtemp Tenemos que ir al Wordtemp A comprar Ah, vamos al Wordtemp Así Ya me vendes todo muy caro Porque hay una ballesta ya aquí en el suelo Ah, es que ya hemos estado aquí ¿Aquí? ¿Dónde estaba antes? Claro, hay que salir Vale, vale No tenemos otro teletransporte más guays Pero Es una cosa que no entiendo Si nos podemos teletransportar a Wordtemp ¿Por qué hemos tenido que ir en barco en primer lugar, macho? ¿Por qué no nos habilitan los teletransportes? Porque no me había acabado el teletransporte Ya, macho, pero Así que hay que ir a post Que no es que seamos nosotros los únicos que podamos ver los teletransportes Nadie en el pueblo niega su existencia, macho Pues que nos lo habiliten de antemano Son muy cabrones Sí, la gente lo... Tienes que estar presencialmente para activarlo Es un sistema de transporte un poco ridículo Imagínate que fueron... ¿Qué te joder has tenido que ir andando aquí a posta? Bueno, tengo una espada y una lanza Temedme ¿Es que es donde tenemos que ir? Dios Ah, esto es buenísimo Oye, la voz de este tío también es otra conocida Es la de... Como se llama el humorista este que es bágico del tomato Que también hace voces de anime y cosas de estas Ay, no te ha hablado de evento No nos ha hablado de evento ¿Qué evento? Lástima Es que depende por ahí... Random te da de evento, ¿no? Antes te emigra a entregarle una sangre no sé qué a su mujer Pues ni idea Y aquí hay arañitas Sí, esta parte ya va a ser la tercera vez que me la ha hecho Una vez con Tini que es cuando me subió De nivel un poco Yo otra vez más con Tini Y ahora otra vez más contigo ¡Gracias!